Hola, soy Eduardo Senante, farmacéutico comunitario y titular de Farmacia Senante. Hoy os voy a hablar de Betadine 100mgml, solución cutánea. Se trata de un medicamento sin prescripción médica para su dispensación en la farmacia. Como cualquier medicación, antes de usarla deberemos consultar siempre el prospecto de información y en caso de duda preguntar al médico o al farmacéutico. La povidona yodada, principio activo de este medicamento, es un antiséptico, es decir, que destruye los gérmenes que producen infecciones y que contiene yodo. El principio activo de Betadine, povidona yodada. Cada mililitro de solución contiene concretamente 100mg de povidona yodada. Betadine está indicado como antiséptico de la piel de uso general, en pequeñas heridas y cortes superficiales, quemaduras, leves o rozaduras. En el ámbito hospitalario está indicado como antiséptico del campo operatorio, zonas de punción, pequeñas heridas, quemaduras leves y material quirúrgico. No debe usar Betadine, solución cutánea, si es alérgico a la povidona yodada o a alguno de los demás componentes de este medicamento. Asimismo, tampoco se tiene hipertiroidismo u otras enfermedades agudas del tiroides. Asimismo, tampoco antes, durante y después de la administración de yodo radioactivo. Y tampoco con los productos que contienen mercurio, debido a la formación de una sustancia que puede dañar la piel. Y asimismo, tampoco en niños menores de un año. Se trata de un medicamento de uso cutáneo y deberemos lavar y secar la zona afectada antes de la aplicación del producto. Y repetiremos de dos a tres veces al día. Asimismo, se deberá informar a su médico si los síntomas no mejoran o empeoran si ha recibido tratamientos con yodo radioactivo en las últimas cuatro semanas o si tiene alergia o irritación dérmica como rojez, pequeñas ampollas, picor o ras que podían aparecer inmediatamente. En la actualidad existen en el mercado presentaciones disponibles conteniendo 50 ml, 125 ml o 500 ml de solución. Y si queréis más información sobre Betadine 100 mg ml o solución cutánea, aquí tenéis la ficha del producto. Debéis leer siempre las instrucciones del medicamento y en caso de duda, consultad a vuestro farmacéutico. Un abrazo de todo el equipo de Farmacia Sinante y hasta la próxima.